Arriba de los 40 kilómetros a la hora se va a definir, allí está de punta con carnicería Borba y Boutique La Boga, cuánta guapesa para este tordillo que ya lo demostró, cuánta gente que ya va con los brazos arriba, aplaudir, una definición que la vamos a tener en la recta, una definición que va a ser en la recta, allí está Malena, pide la manga casi que de continuo, lo mojan en algún momento con alguna botella, el tordillo es el que va en la primera posición, lo mojan también desde la camioneta, casi que de continuo, el gurí habla con la camioneta acompañante, está la familia de Míguez enloquecido, se está fraile muerto, está la séptima, está Cerro de las Cuentas, está la gente de la zona, que ya va con los brazos arriba, más allá de quien gane, esto que está brindándole estos dos pibes, porque son las nuevas generaciones de los diez caballos de los reyes del país, nos están brindando una gran fiesta, uy qué tranquilidad en ese rostro de Horacio Joaquín, cuánta tranquilidad en la cara de Malena, demostrándome que más allá de esa juventud, lucen una experiencia brillante, los hace aún más profesionales, y allá las motos indicando que vamos a ingresar una rienda en cada mano para el tordillo, Malena con las riendas en la izquierda, la fusta en la derecha, ahí vamos a desviar, ahí vamos a desviar, las camionetas también, cuidado, cuidado los caballos, a ver si tienen que entrar por ahí o no, sí señor, nosotros también, nosotros también, cuidado, abajo, ahí están los dos en la recta, mi emoción es la de ustedes y la disfrutamos juntos, Malena sacó cuerpo y medio, se terminó país, la grande y festeja, la grande y festeja, allí está nomás, allí está Malena Colina, allí está el vibra, va a ser suya la edición 34, se quedó con lo justo el tordillo, cuando lo buscó se dio cuenta que se había quedado de a pie, y la gurisa miró para atrás, le amacó el cuerpo y la abuela vibra, sacó 80, 100 metros largos, en estos 500 para ingresar sola, solita y sola para saborear la piel del triunfo, las nuevas generaciones, las mujeres que vuelven a tomar cuenta del hipismo nacional, tiene dueño la edición 34 del Rey del Club Uruguay, para buena vibra, para la de Jorge Colina, con Malena la Rienda.